Curiosidades y más presenta Anuel presume que es el mejor reggaetonero después de cantar con Shakira. El reggaetonero puertorriqueño Anuel se autoproclamó el mejor reggaetonero vivo ahora mismo. Las expresiones las hizo durante un video en su cuenta de Instagram en el que aparece cantando me gusta dentro de un carro. Una colaboración con la cantante colombiana Shakira. El artista comenzó el clip interpretando parte de la canción para luego decir el mejor reggaetonero vivo ahora mismo. Luego se ríe y sigue cantando. Shakira lanzó el pasado lunes el tema me gusta que cuenta con la colaboración del famoso intérprete urbano. Aunque el junte de ambos fue criticado en un principio, la canción ya comenzó a escalar las listas de popularidad en las plataformas digitales. En la lista de iTunes a nivel global el tema ocupa la posición número 23. Mientras que en el listado de esa misma plataforma, pero en Europa ocupa la posición 14. En Estados Unidos ocupa la posición 51. Anuel no ha podido ocultar su emoción de hacer un dueto con la colombiana. Y desde el lanzamiento del tema ha publicado en sus redes sociales varios videos cantando la canción. En uno de ellos escribió, como cuando grabas con Shakira. Y es que Anuel añadió hace unas semanas una nueva prenda a su colección. Lo particular de esta cadena, más allá de las piedras preciosas con las que está hecha, es que se trata de una creación exclusiva para él con su imagen. Realmente es un busto, ya que es una representación de la parte superior de su cuerpo. El responsable de esta obra de arte es Tito King. Es uno de los relojes, según se puede ver en las redes sociales. Obra maestra nivel leyenda. La cadena más HP. Ahora mismo en el mundo entero hecha por mi hermano. Escribió a Anuel en un video que compartió en su Instagram en el que se le ve portando la cadena. Por su parte, el creador de la pieza compartió las imágenes del momento en que se le entrega la joya al cantante. Una obra de arte nunca antes vista en el mundo, se lo prometo, dice la persona en el video. Así como esa joya que acaba de adquirir, tiene muchas más. Y lo ha compartido en Instagram, donde él presume todas sus extravagancias. Así que Anuel sigue cosechando éxitos. Y a ti, ¿qué te pareció? ¿Noel es el mejor reguetonero? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.